¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers. Y ahora les voy a hablar de esta imagen que, como todos sabemos, este es Transformer Kingdom World for Cybertron Rodimus Prime. Y bueno, como todos sabemos, podemos ver que está inspirado en su versión de Generación 1. Bueno, como todos sabemos, Rodimus Prime, en esa serie, en la serie original de Transformers, es precisamente un camión camper, estilo Hot Rod Cybertroniano, como todos sabemos. Bueno, acá podemos ver, esta es la única imagen que pude hallar de hoy día de este Rodimus Prime. Bueno, acá podemos ver que, de la parte frontal de lo que es la parte de la carga, podemos ver que aparecen dos cañones, como ustedes pueden apreciar. Y este es su modo vehículo armado, precisamente. Y bueno, si llega esta figura acá a Chile, estoy pretendiendo comprarla, porque solamente tengo un solo Rodimus Prime, que es el de Transformers Energon. Y bueno, esa era la imagen que quería mostrarles, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.